The Cash Flow de Robert Kiyosaki afuera hace un sol espectacular. Está un día genial de invierno frío, pero muy bonito el sol resplandeciente. Y como hemos hablado muchas veces en este canal, este juego es genial para aprender a invertir. En los dos vídeos anteriores salí de la carrera de la rata. Hoy voy a intentar cometer algunos errores para para que puedas ver y también conocer las reglas y cómo más o menos funciona el juego. Bueno, si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo y si te gusta el vídeo, dale un me gusta. Vamos allá. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir un jugador. Player 1, en este caso soy yo. Hoy voy a jugar solo, no con un robot, porque es más rápido. Y le damos aquí este botoncito que pone cargar el juego o empezar el juego. Primero tengo que elegir mi sueño. Voy a elegir este sueño foto safari en África. Coge a seis amigos y vete a disfrutar en un hotel de cinco estrellas. Tengo un salario de 3000 dólares. Ahorros por 520 y arranco con 1640 de dinero en efectivo. Vale, vamos allá. Ya he elegido mi sueño y tiro los dados. Recuerda, cuando estoy aquí dentro es siempre carrera de la rata. Vale, me dice The All Opportunity, una pequeña o una grande. Vamos a ir a una grande. Tengo poquito dinero, pero vamos a ir a una grande. Estas son. El costo 67 mil. El cash flow 400 porque es una propiedad para que se puede alquilar y 12.000 de pago. Lo voy a comprar. Pero como no tengo dinero suficiente, me toca pedir 11.000 euros de préstamo. Que me queda con un pago mensual de 1.100. Mira lo que va a pasar aquí con mi ingreso. He comprado un activo, pero mi ingreso mensual. Mi pago queda en 420. Vamos allá. Seguimos jugando. Tiramos de nuevo los dados. Bueno, el dado. Cobro mis 420. Y puedo vender la casa. Mirá que quería hacerlo mal y ha salido súper bien. Le doy aquí. Me quedarían 55 mil dólares de ganancia porque se vende por 110 mil. Vamos a venderla. Ves mi efectivo quedó en 56 mil. Vamos a hacerlo de nuevo. Ent. Tiramos los dados. Bueno, genial, porque he aprendido aquí algo bueno. Y como tengo 56 mil dólares, puede hacer inversiones bastante más grandes. Vamos a ver un poco esto de los gastos que tengo. Tengo 46 mil de hipoteca, 5 mil de préstamo por el banco, 2 mil de créditos de tarjeta de crédito, red retail, un préstamo pequeño de mil y 11 mil de. Esto no sé lo que es exactamente lo de Loan, del préstamo que tenía. Lo podría pagar ahora mismo, pero no lo quiero pagar. Voy a hacer un trato, un trato grande a ver qué encuentro. El coste de un de una compañía, una sociedad limitada, coste 30 mil, cash flow 1000, pero tengo que pagar 30 mil. Me interesa, aunque tengo que dar un pago muy alto, me interesa porque lo tengo. Le doy aquí y estos mil van a aparecer ahora dentro de mis ingreso pasivo. Tengo 1000 de ingreso pasivo y cobro mi pago se va ahora a 1000 de nuevo y sin embargo sigo teniendo 26 mil 60 no es la mejor inversión porque es mucho dinero en efectivo, pero está bien y aún me quedaría dinero para pegar el préstamo con el que compré la casa. Con que di la entrada de la casa. Cobro mis 1.020 euros y aquí me toca. You have no, no tengo. No he tenido un problema con una de mis propiedades, pero como no la tengo, no tengo que pagar estos 500 dólares. Seguimos. Voy a seguir buscando tratos grandes. Voy New Fission Road. Una caña de pescar por siendo la tengo que pagar. No puedo hacer otra cosa aquí en el juego. Tiro de nuevo el dado, cobro 1020. Y de nuevo me manda a Plex Buller. Como no tengo alguien, no tengo un Plex para venderle, pues le doy a hecho y ya está. Tiro de nuevo. Fíjate que no estoy pagando la deuda porque no me interesa pagarlo, me interesa mantener el dinero, hacer una donación de 400 dólares. Sí. ¿Por qué? Porque te permite tener dos dados y avanzar más rápido. No siempre se puede, pero siempre que puedo lo hago. Cobran más veces, simplemente. Se ha vendido mi empresa y como yo tengo esta, la sociedad limitada se ha vendido y valía 30 mil dólares. Esos 30 mil dólares van a mi cuenta, pero pierdo mi ingreso pasivo. No pasa nada. Tengo 88 mil 620. Tiro los dados de nuevo. Cuatro de nuevo. He tenido un hijo. Muy bien. 160 más de gasto. Y esto es verdad. La vida real que en cuanto tienes hijos aumenta los gastos. Seguimos. Tiramos de nuevo los dos dados. Cobro menos 140 porque no tengo ningún activo. Voy a buscar una gran oportunidad. Esto es Small Shopping, mal. Gana 800 al mes y tengo que pagar 50 mil. No es un gran trato, pero está bien porque por lo menos tengo ingreso pasivo de nuevo. No estoy en contra. No tengo más gastos que ingresos. Entonces lo voy a comprar. Tengo 800 de ingreso pasivo. Pongo nuevamente he tenido. He tenido gastos por 3.140 pierdo. Como estoy solo, pues sigo jugando. Cobro mis 600 dólares. He tenido otro problema. Waterhead leaks 450. 50 pues a pagar cuando hay gastos imprevistos a pagar. No sé si has visto mi vídeo sobre lo que he aprendido jugando cash flow. Lo tengo por ahí. Y bueno, te hablo de esto, que siempre hay gastos imprevistos. Este es una franquicia de pizzas. Vale 500 mil dólares. Tiene 5000. Y si tengo que dar una entrada de 100.000. Cobraría 5000 al mes y a ver cuánto tengo que pedir prestado. Pero mira lo que pasaría. 6500. Tendría que pagar al mes y yo solamente cobro 5000. Aunque es verdad que estoy cobrando 660, pero no me alcanzaría. Iría a la pancarrota rápido. Seguimos buscando una buena inversión. Terminamos, tiramos de nuevo. Alguien quiere comprar mi casa, pero como yo no tengo este activo asset, no puedo vender nada, no tengo nada que vender. Me encanta esta partida porque te demuestra que el hecho de que tengas mucho dinero no significa que vayas a encontrar buenas inversiones rápidamente. Esto es más interesante. Ves coste 60.000 cash flow 400 pago de entrada 12.000. Tengo 36.000 lo voy a comprar porque esos 400 euros me van a venir muy bien. Sigo teniendo bastante dinero en efectivo, pero voy a ir cobrando más. Vale, tengo 25.000 y un pago de 1.060. Vamos a buscar otro trato grande. Coste 575.000 apartamentos. Dos edificios de 24 unidades. Costes 575.000 cash flow. 3.400 lo que recibiría entradas 75.000. Yo solo tengo 25.000, es decir, tendría que pedir 50.000 dólares. Si lo comprobó el préstamo, tendría un un pago mensual de 5.000. Si vuelvo aquí, el cash flow que tengo es de 3.400 más 1.000 que tengo serían 4.400 se tendría 600 euros en contra. No me interesa. Seguimos buscando una buena inversión. Ya aparecerá, no te preocupes. Esta está genial. Mira, 4 apartamentos a la venta. Coste 140.000 cash flow 2000 al mes y entrada 32.000. Yo no tengo los 32.000, tengo 25.000. Pero si lo compro, verás que tengo que pedir pagar una letra de 700. Por lo tanto, contra estos 2.000 me quedarían 1.300 de ventaja. Esto sí lo voy a comprar, aunque tengo que pedir un préstamo. Ves, me quedan 270, 270 en dinero en efectivo, pero mi ingreso pasivo ahora es de 3.200. Y esto ya es muy interesante porque enseguida voy a cobrar. Mes a mes vas cobrando. Voy a seguir. Ahora voy a pedir uno pequeño. Acciones 5. Vamos a comprar algunas acciones. Unas poquitas. Vale 5 euros cada una. Es el rango de trading es entre 10 y 30. Vamos a comprar 200. ¿Qué serían 1.000 dólares? Está bien porque me quedaría 1.600 y no me quedo sin dinero. Si sube, pues genial. Si no sube, no pasa nada. Ya voy cobrando mi ingreso. Mira, justo lo que te decía. ¿Puedes donar a la caridad? Ahora mismo no, porque nos quedaríamos muy pelados de dinero. Y si viene cualquier gasto imprevisto, no podríamos hacerlo. Por lo tanto, pasamos. Aunque interesa tener los dados. Y en la vida real interesa hacer donaciones. Terminamos el turno. Ahora podría salir de la carrera de la rata simplemente con pagar lo que debo. Tengo un préstamo por 18.000. Y ya está. Pero no tengo los 18.000. Otro BB, 160. Ok, seguimos jugando. Han aumentado mi gasto, por lo tanto disminuye mi ingreso pasivo. Me he comprado una máquina de cappuccino. Se ve que soy un poco... Silvarita. Bueno, aquí siempre te aparecen los botones Repay. Y borro no suelo repagar la deuda porque me interesa más tener un activo. Luego ya es fácil pagar la deuda con los activos. Y en la vida real es igual. Inflación hit. 10 por ciento de inflación. Los intereses han cambiado 20, por lo tanto perderías. Pero como no tengo ninguna ninguna hipoteca de este tipo. Salgo de aquí sin problemas. Una donación. Una donación. Aquí vamos a hacerla porque me interesa tener los dos dados. Y ya tenemos 6.000 dólares. Mira, justo me sale. Cobro dos veces, un 12. Alguien quiere comprar una casa, pero yo no tengo ninguna casa, por lo tanto no tengo nada que vender. Tiro los dados de nuevo. Vamos a buscar algo grande. Mira, esto es súper interesante. Esta oportunidad sí que es buena, porque fíjate, yo tengo 12.720. Es una casa en venta. La casa vale 65.000 dólares. Produce un ingreso de 300 por el alquiler. Tendrá sus gastos, no sé qué. Y el pago que hay que dar de entrada es de 8.000. Lo compro sin problema y agrego 300 euros. Recuerda que mis gastos son 4000. Para salir de la carrera de la rata tengo que agregar 800 más. Lo voy a comprar y agrego 300 más. Tiro los dados de nuevo. Aquí alguien quiere comprar Plex. Como yo tengo de estos apartamentos, puedo vender el que quiera. Tengo este de 60.000 que me quedarían 22.000 y este de 4 que me quedarían 32.000. Voy a vender el de 2 porque tiene menos valorización, pero me quedan 22.000 dólares en efectivo. Lo vendemos. Y puedo vender el otro también. Fíjate cómo va a disminuir y lo voy a vender también por 32.000 y voy a tener más de 60.000. Me queda solo 1.100 de ingreso pasivo. Porque he vendido mis activos, pero tengo bastante dinero en efectivo. Bueno, aquí una cosa que puedo hacer es pagar el préstamo. Vamos a pagarlo para que lo vea. Le das a Repay. Elijo lo que quiero pagar. Y la cantidad. Tengo 61.000. Vamos a pagar y verás cómo aumenta ahora. Vamos a pagar 11.000. Mi ingreso en efectivo ha subido a 1.100. Si pago 10.000 más, siempre paga lo que tenga más intereses, 7.000. Y me quedo 1.100. Vamos allí, tiramos de nuevo. 43.000 tengo en efectivo. Mira, este es súper interesante. De nuevo un duplex por 70.000, 140 de ingreso al mes y 7.000. Como tengo 43.000 voy a comprarlo, aunque es pequeñito. Me deja 140 euros todos los meses. Ya estoy cobrando 2.040 de nuevo. Voy a quitarme de otro préstamo. Este del retail. Lo pagamos. Y le damos de nuevo. Todos esos son gastos que si no los quitamos, generamos mayor ingreso. ¿Quieres donar 424 la caridad? Sí, me interesa. Tiramos los dos dados de nuevo. 7. Cobramos. Y buscamos un rato. Seguimos con uno grande. Este también es súper interesante. Casa a la venta, 70.000. Cash flow, es decir, el ingreso que recibe es pasivo, 300. Entrada, 9.000. Como tengo 39.000, lo voy a comprar y me deja 300 euros extras más. Vamos a pagar alguna deuda, por ejemplo, la de tarjetas de crédito. Y aumenta de nuevo mi ingreso pasivo. Mi ingreso disponible, digamos. 30.000, 30.476. Buscamos un rato. Mira, esto también es interesante. Otra casa a la venta por 70.000, un cash flow de 500 y una entrada de 20.000. Vamos a comprarlo. Tengo dinero y me agrega. No me saca de la carrera de la rata, pero casi. Apartamentos a la venta. Tiene, cuestan 550.000 dólares. Tiene un ingreso pasivo de 2.800 y hay que dar una entrada de 50.000. Como yo tengo 13.000, tendría que pedir 47.000. Vamos a ver si sale las cuentas. Pidiendo el préstamo sale 3.700. Pero no me interesa porque yo solamente voy a ganar aquí 2.800. Aunque podría pedirlo y quedarme con algo de dinero efectivo. Vamos a hacerlo. Pedimos el préstamo. Tiramos y mira lo que pasa ahora. Pasamos porque no tenemos un 10%. En efectivo solo tengo 426. Como venga cualquier gasto, verás lo que pasa. Un trato pequeño, unas centrales, estas acciones están súper baratas, pero no tengo dinero para comprarlas. Voy a pasar. Voy a quedarme con el dinero que tengo. Estoy cobrando 2.050, pero tengo muchísimas propiedades que voy a poder vender. Voy a un procesador de alimentos. 2.050, hay que comprarlo, ya está, se ha roto, hay que comprarlo, no queda otra. Tampoco te deja otra opción el juego. 2.326. Tenemos, seguimos buscando cosas pequeñas. Pasamos. Esas acciones estaban bien de precio, pero nos interesa mantener nuestro efectivo. Dos rondas de golf, 100 dólares. Un otro trato. Vamos a intentar con otro trato pequeño porque tengo. Ahora puedo vender mis acciones. A mí me costaron 5, que son estas que están por aquí. voy a ver cuántas tengo tengo 200 no me parece a quien así estas son las compré por 5 y las puedo vender por 10 sacaría el doble pero están hasta 300 voy a pasar y esperar otras vueltas que suba un poco más no estoy tan desesperado de dinero seguimos tenemos 6.000 dólares seguimos buscando cosas pequeñas mira esta es genial un condominio o un chalé pareado cuesta 60.000 dólares el cash flow es menos 100 es decir tienen más gastos que ingresos y la entrada es 5.000 cuál es el problema de este que lo que haría es bajarme el dinero que estoy ganando aquí tendría la propiedad y podría venderla en algún momento pero no me interesa comprarla paso solamente quiero comprar propiedades que me den un ingreso pasivo aunque sea muy poquito 50 o 100 pero estar una compañía en part time ahora mismo no me interesa poder muy bien pero no tengo suficiente dinero para empezar voy a seguir invirtiendo en otras cosas muy bien vamos a un trato grande a ver si lo encontramos un negocio automático que es aquí un auto lavado cuesta 125.000 tiene 1800 de cash flow y hay que pagar 25.000 vamos a ver qué pasa si lo compro tengo 8.000 dólares tendría que pagar 1.700 prestados al mes y cuánto da 1800 entonces si vamos a pedirlos ya ha visto ha aumentado mi ingreso pasivo 100 dólares 160 más de gasto pero puedo tener como máximo tres hijos creo no estoy seguro si llegamos allá me he quedado con 376 en efectivo es muy poquito pero tengo un buen flujo de efectivo cobro todos los meses 1990 ahora mismo tengo 2.366 entonces vamos a hacer un trago cobro pequeños mira puedo vender mis 200 acciones que compré a 5 dólares por 40 entonces las voy a vender y tengo 10.366 y las vendía a 40 dólares lo cual está muy bien porque me da dinero en efectivo que puedo hacer es seguir buscando inversiones o pagar quitarme un poco vamos a pagar quitarme algo de deuda este préstamo de 54.000 entonces tengo 10.000 vamos a pagar unos 5.000 5.000 ves y aquí ha aumentado mi ingreso tengo 5.366 pero aumentado bastante mi ingreso y si pago otros 5.000 creo que es algo de la carrera de la rata no estoy seguro 6.640 y necesito 6.650 me han faltado 2 dólares para salir de la carrera de la rata tengo que pagar un capuchino con no sé qué 10 dólares vale cobro mi 2.900 y tengo ya una oportunidad de hacer un trato necesito un trato muy muy pequeñito esto no quiero algo que me de ingreso pasivo pagar noventa una escena con amigos tiramos de nuevo los dados vamos a donar 900 si me interesa donar porque tengo un buen sueldo y puedo cobrar varias veces cobro el dinero más rápido otro hijo ya no porque son tres hijos por jugador y tengo 5.000 dólares de casa tengo 8.000 vamos a ver si hay algún trato pequeño bueno esto no me interesa y tengo que pagar este dinero y me quedo con 1.600 bueno no pasa nada tengo que saltar mi sitio esta jugada se las que pierde y tal es interesante porque también pasa en la vida no a ver josé a la venta casa a la venta costo 50.000 porque no han vivido en seis meses en la casa cash flow 100 pero cuánto hay que pagar de entrada 0 o sea que agregó un 100 dólares de entrada y yo mira ya como tengo 6.640 saldría de la carrera de la rata pues lo voy a comprar he salido ves y ahora ya estoy en la autopista del cash flow he salido de la carrera de la rata y esto aquí ya es más cuando sales aquí esto ya es muchísimo fácil ha salido esta parte interior y vas a la exterior puedo comprar tengo 674.000 dólares de efectivo y esto me vale 120.000 lo voy a comprar porque mi meta son 724.000 muy bien tiramos de nuevo cobro 679.000 cada vez que paso por el lago privado en montana pescando una cabina privada en montana pescando no es mi sueño paso tiro de nuevo mi sueño era siempre se me olvida el sueño a un safari fotográfico coste 150.000 cash flow 6.000 lo compro un taller era aumenta mi ingreso pasivo cada vez que enro en caja cobro más ahora cobro 685.000 e inversiones de una salida a bolsa tengo que comprar 250.000 acciones a 10 centavos cada acción y luego puedo ir a 2 dólares es decir unos 500.000 dólares necesito probar suerte invierto los 25.000 los puedo perder o puedo ganar voy a intentarlo he perdido 25.000 dólares esto es una salida a bolsa hipo por sus siglas en inglés 9 una isla de fantasía en el mar del sur no es mi sueño tiramos los dados nuevamente 5 cobro tiro de nuevo 10 5 mil 5 mil décadas 50 por ciento de retorno de la inversión pero este esta inversión no está no es posible comprarla bueno no pasa nada comprar una mina de oro cash flow 25.000 coste 150.000 pues la compro me interesa por 25.000 no he ganado nada me he perdido 25.000 pero tengo 2 millones 963 mil ya estamos hablando de materias primas de cosas más grandes aquí el salón de belleza 10.000 cuesta 250.000 lo compro este si me interesa muchísimo 8 cobro y termino 60 unidades de apartamentos en un edificio coste 300.000 cash flow 8.000 pues lo compro me interesa ha visto cómo se va sumando aquí en mí en mi cartilla de contabilidad de entrada como activo no coste 50.000 lo mismo una empresa biotech y pero puedo llegar a ganar 500.000 compro a 10 centavos la acción tiene que salir 5 o 6 en el dado vale vamos a darle 4 mira porque poquito he perdido cero he perdido la mitad de mi dinero es decir un millón y pico me quedaría un millón ochocientos mil como la vida misma como cuando viene una inspección de hacienda el servicio de aire acondicionado con 10.000 de cash flow me interesa lo compro cobro y una franquicia de pollo tengo que pagar 300.000 la compro pero recibo un ingreso de 10.000 ya estoy a punto de ganar el juego de salir ya totalmente del juego el centro de investigación para el cáncer paso porque no es mi sueño tiramos los dados de nuevo primero cobro y sigue la jugada es una librería para niños no una librería una biblioteca una lavadoras automáticas con 3000 euros de cash flow la compra y tengo 726.000 y mi meta era 724.000 ya me quito he ganado el juego y ya está bueno espero que te haya servido para aprender las reglas y mejorar tu juego en cash flow yo creo que es una excelente herramienta de aprendizaje para aprender a a invertir en la vida real espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo de crear activos puntocom